El mismo cuento de no acabar Siempre hay algo que aclarar Si miro a otra no soy leal Quisiera avanzar pero no lo superar ¿Acaso eres perfecta pa' juzgar? Por más que lo hago bien tú lo ves mal Dime ma, dímelo que Cuando lo te toque pa' que, pa' que no te toque Si mi sensación es bloque Dime ma, dímelo que Cuando lo te toque pa' que, pa' que no te toque Si mi sensación es bloque Dime ma, te hago lo que toque Pa' que lo bueno me note Siempre me tiene un trote Pa' acosar que me agote Yo no sé si mañana me bote Puede ser que la vida te rote Puede ser que yo me corote Baby, a ti no hay quien te derrote Dime ma, dímelo que Yo ando lo que toque pa' que, pa' que no te toque Si mi sensación es bloque Dime ma, dímelo que Yo ando lo que toque pa' que, pa' que no te toque Mi sensación es bloque Por más que busque la manera De que no se enoje siempre me cera Lo de nosotros es caso aparte La pelea que no gana es empate Y por más que busco la manera De que no se enoje siempre me cera Lo de nosotros es caso aparte La pelea que no gana es empate El mismo cuento de no acabar Siempre hay algo que aclarar Si miro a la otra no soy leal Quisiera avanzar pero no lo superar ¿Acaso eres perfecta pa' juzgar? Por más que lo hago bien, tú lo ves mal Dime ma, dímelo que Yo ando lo que toque pa' que, pa' que no te toque Mi sensación es bloque Dime ma, dímelo que Yo ando lo que toque pa' que, pa' que no te toque Yo ando lo que toque pa' que, pa' que no te toque Mi sensación es bloque Se cae rompiendo Seguimos y seguimos rompiendo Michael Brown, let's go Chépame, colores Hey, yo, Juan I know you dance to deal, son Yeah Let's go Hey, yo, Juan I know you dance to deal, son Yeah Let's go